Bueno cajadero, aquí les voy a enseñar ahora formalmente en lo que cabe, porque aquí formal no hay muchas cosas en esta vida. El palomar viscuba, paloma por paloma, para que vean lo que tengo y lo que voy a tener y dónde voy a sacar lo que voy a sacar y a ver lo que se puede formar. Como ya ustedes saben, el negrito al y blanco, ahí está, sacado aquí en la casa. El papá es un tegrón, un palomón ahí que compramos en lama y el gavilán me lo comió cuando ya le expliqué que estaba en casquerismo y me lo comió el gavilán. Ya el gavilán aquí tiene que moverse para otro lado porque aquí no hay más comida para gavilán hasta que venga la temporada de verdad. El caballo va a tirar, en los otros días a un consorte le traté de enseñar ahí, al consorte de Luis y Caguay le traté de enseñar ahí, me emocioné demasiado, al socio en acción aquí, con todos los cajones abiertos y todo, para demostrarles que cuando se acostumbran a todo esto, ellos ni le hacen caso a las demás palomas en el palomar y nada, salió para arriba y el gavilán lo que por poquito me lo hacía más, pero el tipo sobrevivió, por eso que el cartilito acababa viendo a ti, tuvo tres ataques ¿verdad? Sí, el socio es testigo y que ataque ahí, miren, y no sé ni cómo se escapó, miren, enseñarle la paredcita esta de aquí, por la pared esa de allí, la pared esa de ahí, enseñarle la paredcita, man, porque se van para aquí para que vean la pared, por aquí, por esa pared ahí, el primero que se va por ahí con el gavilán atrás y se escapa es él, el cartelito de caballero de Atila le pega, no es para acá mujer, para que no se acabe esto rápido, esto es un momento, vamos a ir ya, este es el caballero de Atila, que me ha demostrado muchas cosas, no he fachado ni nada todavía, porque ahora es que más o menos tiene un año, y aparte que aquí no hay mucho para fachar, y como dije, yo antes estaba casquereando, ahora es que me quedo palomero, este es el cenizo aliblanco, de Jonte, no sé de quién es ni nada, no sé si eso me lo regaló, aquí está la bailarina, eh, dale para allá, mejor déjame cerrar, no vaya a ser que haya una casualidad aquí extraña, la bailarina le puse yo, de Armando, ya confirmé hermano el bailarín, con el cenicito mío, ahí están los dos, y van a ser padres, hace como dos días, enseñarle al otro, estos ahí no van a palacear mucho porque están echados, del hijo del cenizo, hijo del cenizo este, con una buchi roja, que a Gavilar me lo jamó el año pasado, de casquero, wow, muy lindo Mike, aquí la vallita, esto fue, tu sabes, un embarque ahí que me di, aquí para los pichones le sale con las patas, mira, pero bueno, vuela, le gusta, le gusta el janguero, vuela bien, y está bonita, aquí se quedó, yo no discrimino, aquí se quedó, quiero un pasillito ahí mami, me gusta la cámara, dale, no te da la importancia, quiero unos pasillos, olvídate ya, el minuto ya pasó de fama, esta si no crees nada de eso, esta la sacamos aquí, es hermano del negrito aquel, el negrito, la hermanita, que ya lo expliqué una vez, la tipa ya está como en el año ahora, y está que se le echa hasta la mano, que te pase la mano para que te eche, que te quiere, que te pase la mano para que te eche, que te quiere, que te pasen la manito, la negrita de la casa, o que no lo grabaste ahorita, háblame no mami, no lo grabaste ahorita, no hablábalo entonces ahí, no se veía bien,